Pero es un superpoderes, tenían ojo biónico, tela de araña especial. No chicos, tenía ser, Dios. Los peretas hacia aquí, hacia aquí, se lo graban desde aquí, hacia aquí, y cuando los leones lo quisieron comer. Pam, 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 arañé, el otro pecho. Pam, 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 arañé, el otro pecho. ¿Cuánto le usó la miel para que los leones no lo coman? El poder de la acción, Floki. Ah, él hablaba con Floki. ¡Claro! Dije ser un patriarca, aquí, 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 y hacía mucha gente, aquí, 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 y cuando el mar rojo lo pudieron comer. Pam, 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 el mar rojo se abrió. Pam, 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 el mar rojo se abrió. ¿Qué es su patriarca, cabello, ¿sabes? No, no sé qué, jeeper, es un héroe, como usted, que ni un pueblo tiene desierto. Pam, sol era un gigante, así, 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 y tenía unos brazos, así, 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 y cuatro filisteos vinieron a atacar. Y pum, 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 pam, 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 tan solo se rotó. Y pum, 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 pam, pam, tan solo se rotó. Y pum, 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 pam, 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 tan solo se rotó. Y pum, 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 tapo. No. No.